Muy buenas tardes. Hoy quisiera comenzar con algunas de las últimas noticias, no de Washington DC, sino de Estocolmo. El premio Nobel del 2020 una vez más ha reconocido a algunos extraordinarios californianos. Tenemos más ingenieros, más pioneros, más científicos, más investigadores, más capital para empresas y laureados del premio Nobel que hay en cualquier otra parte del país. Y esta tendencia continúa este año. Solo esta mañana, dos profesores de Stanford, el doctor Paul Milgram y el doctor Robert Wilson, recibieron el premio conmemorativo Nobel por ciencias económicas. Su investigador ha tenido impactos prácticos en la mejor forma de destinar recursos escasos. Se unen a varios otros ganadores del premio Nobel de nuestro estado que recientemente fueron anunciados producto del sistema universitario de California. Aquí vemos la foto de ellos el momento que recibieron la noticia. La doctora Andrea Ghez de la UCLA ganó el premio Nobel por física por comprobar la existencia de un hoyo negro supermasivo en el centro de la Vía Láctea. Comparte este premio con el doctor Reinhard Genzel, profesor emérito de la Universidad de Berkeley, que también hizo su trabajo postdoctorado ahí. El doctor Charles M. Rice de la Universidad de California Davis en Caltech ganó el premio Nobel en medicina por descubrir el virus hepatitis C, descubrimientos hechos posibles por puertas de sangre y nuevos tratamientos que han salvado innumerables vidas. Y finalmente la doctora Jennifer Doudna, que es honrada por su descubrimiento del gen CRISPR, la herramienta para editar genomas que ha alterado y mejorado la ciencia agrícola y en otros campos. Recientemente se ha aplicado al diagnóstico de COVID-19. De hecho, podría ser la clave para reducir el costo de pruebas de alta precisión. También utilizando tecnología de CRISPR para comenzar a desarrollar pruebas y, sobre todo, tratamiento para COVID. Y para la doctora Doudna, el premio Nobel llegó con algo tal vez más valioso que el premio de un millón de dólares. Llegó con un espacio de estacionamiento gratuito por el resto de su vida en el plantel escolar de UC Berkeley. Felicidades a ella y a todos estos californianos extraordinarios que hoy honramos. El batallar COVID-19 requiere una colaboración entre el Estado y el gobierno local. Durante nuestra batalla contra el COVID-19, el Estado ha trabajado estrechamente con gobiernos locales para llenar los huecos y deja que dirigentes locales se dirijan en sus comunidades. Hemos logrado esfuerzos para frenar la propagación usando un ejército para el rastreo. Y para mejorar y apresurar los resultados en pruebas, hoy les voy a traer las últimas noticias al respecto. Notablemente, el esfuerzo para aumentar el número de pruebas, ahora tenemos un promedio de 125 mil pruebas promedio por día durante el fin de semana. Tuvimos un promedio de más de 150 mil pruebas, 169 mil de hecho el sábado, como 144 mil pruebas que se hicieron apenas ayer. Obtenemos los resultados de estas pruebas dentro de las 24, 48 horas después del hecho. De hecho, hasta el 90% de las pruebas que se realizan están siendo devueltas dentro de ese periodo de tiempo. Y como consecuencia de esta oportunidad de hacer pruebas, esto permite que los rastreadores de contacto se pongan a trabajar de inmediato. Nos vamos a actualizar sobre el número total de personal capacitado de rastreadores profesionales que tenemos ensamblados aquí en el estado de California. Poco menos de 11,000 ahorita, tenemos 10,892, 1,800 y más que son bilingües. Le voy a pedir al Dr. Ghali en un momento que tome el podio para hablar a algunos de los programas de apoyo remoto que también son parte del rastreo de contactos. Se ha hecho mucho esfuerzo en este espacio y se merece mucho, mucha atención. Por eso queríamos destacar el estatus del rastreo de contactos el día de hoy. Y el Dr. Ghali es la mejor persona para hacer esto. Aquí lo tienen. Gracias, señor gobernador. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes para hablar de nuestros desarrollos en el rastreo de contactos. Y el gobernador habló de las pruebas, hablando de la determinación de identificación de casos, la identificación de casos, quienes son, tienen resultado positivo y tratar de identificar contactos allegados de personas que han dado positivo. Para entonces dar el apoyo y recordatorios de aislarse apropiadamente para poder reducir la transmisión de cada caso. Esta no es su noticia. Hemos estado haciendo esto por décadas en el mundo de la salubridad para controlar otras enfermedades por todo el mundo. Aquí el reto es hacerlo en la escala en que tenemos miles de posibles resultados posibles cada día para asegurarnos de que esos números sigan tan bajos como sea posible. Hace muchas semanas hablé con ustedes de la necesidad de bajar el número de casos y de aumentar el número de infraestructura para rastreo de contactos. Lo hemos logrado con estos casi 11 mil personal entrenado, muchos de ellos bilingües, no solo en español, sino también en cantonés, mandarín, Hmong, muchos, muchos otros idiomas a lo amplio del Estado. Y también la capacidad de utilizar algo con lo que ya estamos familiarizados en COVID-19, que es interacciones remotas. Muchos de ustedes hacen reuniones a través de Zoom, encuentros a través de Zoom, y se reunen con sus amistades ahora remotamente, con sus teléfonos y otros medios. También hemos implementado esta tecnología para apoyo de investigación de enfermedades junto con epimediólogos, apoyando un condado tal vez a otro que está a cientos de millas, porque pueden hacerlo remotamente. Y también agregando una función virtual a CalConnect, es el programa que el gobernador nos presionó que creáramos a lo ancho del Estado para organizar la información de los casos y la información de rastreo de casos. Ahora hay una función que nos permite hacer una encuesta adicional de individuos que hayan dado positivo o que hayan estado expuestos para que los departamentos de salubridad puedan comenzar a crear prioridades con aquellos que tengan exposiciones más preocupantes. Así que esto con ese personal está aumentando esta infraestructura a lo ancho del Estado para poder continuar encajonando este virus tanto como podamos, asegurándonos de que ni un caso se convierta en 20 o 30 casos adicionales. Así que esto lo hicimos dos veces, hicimos una encuesta hace muchos meses sobre jurisdicciones locales de salubridad para ver qué tan exitosa era la infraestructura existente para rastrear contactos, todos los casos que fueron descubiertos, asimismo contactos. En aquel entonces estábamos a niveles más bajos que ahora y hoy día estamos determinando que 95% de los departamentos locales de salubridad pueden contactar a esos casos nuevos de los cuales han recibido resultados ese mismo día. Así que la adición de resultados rápidos de las pruebas 24 a 48 horas junto con la información en manos de agentes de salubridad locales y personal suficiente para llegar a esos resultados positivos nos da una mejor posibilidad de asegurarnos de que alguien que dé positivo no transmita a otros. Así mismo, tenemos 97% de los departamentos locales de salubridad que pueden contactar a todos los contactos que descubrimos ese mismo día. Estas dos cosas juntas nos permiten tener una mejor posibilidad de tener controlado el virus COVID-19. Parte de esto realmente comienza con el apoyo de parte del Estado con los socios locales. Les quiero recordar que el rastreo de contactos e investigación de enfermedades es una ciencia probada, real. Las jurisdicciones de salubridad a lo ancho del Estado llevan mucho tiempo haciendo esto. Han mejorado su personal, mejorado la capacitación junto con el apoyo del Estado. Ahora estamos convirtiendo gran parte de nuestro enfoque a ayudar a socios locales con módulos basados en escuelas en CalConnect, asegurándonos de que podemos rastrear casos en escuelas entre el personal de la escuela o estudiantes y proporcionando herramientas para reducir nuestra capacidad de reducir brotes e investigarlos de inmediato. Les quiero recordar que si iniciamos una sociedad privada con Kaiser, otros socios filantrópicos también, para trabajar con entidades locales, para desplegar equipos locales, personas en organizaciones basadas en las comunidades que viven y trabajan dentro de estas comunidades, para dar un contacto más allegado con estas personas que requieren rastreo de contactos y apoyo. También hemos emitido y descrito nuestra herramienta para medir en condados, para que usen los condados, fondos proporcionados a ellos para hacer pruebas, el rastreo de contactos y aislamiento, para asegurarnos de que estos dólares están siendo invertidos en estas comunidades, que hemos visto un impacto desproporcionado por COVID-19. Esos dólares están ahí en parte para apoyar la última parte de esta banca de tres patas que se enfoca en aislamiento y apoyo de individuos que descubren que han dado positivo o que posiblemente fueron expuestos a que se pongan en cuarentena o se aíslen y que lo hagan de una forma bien apoyada. Sabemos que mucha gente teme que no podrán volver a trabajar, no podrán mantener a sus familias. Hay muchas herramientas en el estado, junto con los socios locales, junto con nuestros socios filantrópicos, que hemos implementado para ayudar a estas personas aisladas para que ocurran de la forma más completa para reducir la transmisión del virus. Con esto, le regreso al podio al gobernador. Gracias. Gracias, doctor Gally. Así que la clave es la cuestión de aislar a individuos que hayan estado en contacto con o que hayan sido infectados con la enfermedad. Queremos estar seguros de que la enfermedad conduzca a algo para encajonar este virus, para mitigar la propagación de este virus. Cuarentena y aislamiento son esenciales. Quiero recordarle a la gente del trabajo que se ha hecho en el estado de California, recursos que ahora tienen disponibles para ayudar a apoyar el aislamiento. El doctor Gally mencionó estas faltas del trabajo pagadas porque es fundamental en California en este esfuerzo de aislar y poner en cuarentena a individuos. También tenemos como objetivo a trabajadores agrícolas a lo largo y ancho del estado de California, un programa que se llama Housing for Harvest. Lo hemos mencionado en algunas ocasiones en el pasado, un programa que ahora está ya operando y esperamos poder lograr más y mejor todavía para expandir la amplitud y el rango de ese esfuerzo. El programa Room Key que hemos mencionado ya varias veces es fundamental para aislar a individuos que corran alto riesgo de COVID-19, particularmente personas que viven en las calles y refugios a lo ancho del estado de California. Y por supuesto, el gobierno federal no hay sustituyo para el apoyo que recibimos del gobierno federal. 150 millones de dólares de apoyo federal es proporcionado no solo al estado, sino también apoyando esos esfuerzos de cada condado. Además de esos dólares federales, esa palanca de apoyo filantrópico que mencioné hace un momento, lo que Kaiser ha proporcionado, lo que otro con otro apoyo filantrópico, unos 83 millones de dólares en fondos filantrópicos han sido donados. Y se merece que se les mencione en este esfuerzo para conseguir estos esfuerzos de aislamiento y cuarentena. Últimas noticias de último momento, breves sobre lo que está pasando en estos esfuerzos de aislamiento, las pruebas, seguimos logrando progreso en pruebas también, número de pruebas. En las próximas semanas estaremos anunciando las últimas noticias sobre nuestra sociedad con Brook y Elmer y nuestros esfuerzos de duplicar la capacidad de hacer pruebas en el estado de California. Se está logrando verdadero progreso en ese espacio y esperamos poder hacer ese anuncio en breve. No vamos a tomar pasos hacia atrás, siempre pasos hacia adelante en contra de esta enfermedad. No estamos avergonzados de hacer pruebas, no estamos avergonzados de identificar a individuos que hayan dado resultado positivo. Pero esto tiene que tener significado, las pruebas en sí no tienen significado. El paciente puede descubrir su salud y el riesgo de la perspectiva de propagación en la comunidad. Por eso tenemos que asegurarnos de hacer todavía más el rastreo de contactos, la educación, la campaña, conozca sus derechos y muchos otros esfuerzos que hemos avanzado a través de comerciales de anuncios públicos para que la gente sepa que sí pueden aislarse, sí pueden ponerse en cuarentena cuidándose a sí mismos en su propia recuperación, pero también mitigando la propagación a la gente que aman y en la comunidad. Así que todos estos esfuerzos están siendo acelerados, estos esfuerzos están siendo reenforzados y en breve podremos darles noticias emocionantes, importantes sobre el aumento de pruebas que hemos avanzado gracias a esta sociedad en el estado de California. Hablemos del índice de casos en California, las nuevas cifras para hoy, 3,449 casos, esto es del 11 de octubre, ayer, un poco más alto que el promedio de 7 días, que es 3,321 días como promedio de 7 días. Pueden ver el índice de positividad en base a 127 pruebas promedio en los últimos 7 días, ha bajado a 2,6%. Es el índice de positividad de 14 días, el índice de positividad de 7 días concuerda con el de 14 días a 2,6% aquí en nuestro estado. Hospitalizaciones, disminución de 8% en un periodo de dos semanas y estamos viendo una disminución en ingresos a unidades de cuidados intensivos, más considerable a 13% en 14 días. Tal vez recuerden ustedes, estamos viendo un poco un aplanamiento, una reducción en el índice de reducción. Han visto 20% o más índice de disminución en hospitalizaciones e ingresos a unidades de cuidados intensivos por muchas semanas, pero vemos que esta disminución está frenándose un poco, que es una señal de estar en alerta. Un recordatorio sombrío de lo terca que es esta enfermedad y cuán prevalente sigue estando aquí en el estado de California. Un recordatorio de la importancia imperativa de ejercer distanciamiento físico y el uso de la mascarilla, que es un trabajo crítico que cada uno de ustedes puede hacer. Hemos logrado algo de progreso en nuestros cambios de niveles, 28 condados se han movido. El nivel morado más restrictivo, pueden ver que hay 16 condados, en el rojo hay 24, algunos en el norte, en el amarillo, 7 condados, 7 de los 58 condados en total. Estas últimas noticias sobre los niveles en que se encuentra cada condado, los traeremos cada martes. El doctor Gally mañana les traerá las últimas cifras en cuanto a esto. Siempre quiero presionar hacia lo más seguro, pero sí lograremos progreso. Algunos condados sí se desplazan ahora a nuevos niveles, pero reitero, en algunos lugares es muy terco el virus. En algunos condados están entre que sí y que no. Así que mañana publicaremos estos cambios recientes que se habrán llevado a cabo entre los niveles para cada condado en la presentación del doctor Gally que se llevará a cabo cada martes. Pero sí vamos en buena dirección generalmente para la gran mayoría de todos los condados. 42 condados han salido del morado a esos otros niveles inferiores. Hablando del estatus, quiero recordarles de los incendios arrasadores continúan en torno a lo que ha sucedido en los últimos años en estas temporadas de incendio. Entrando a octubre comienzan los fuertes vientos de Santa Ana y otros que comienzan también con el calor que aumenta. Esperamos ver un aumento de 20 grados en temperaturas comparado al fin de semana pasado entrando a esta semana. Y también veremos un aumento en vientos más tarde en la semana. Miércoles, jueves y viernes en el norte de California particularmente. Estamos esperando eventos de fuertes vientos con ráfagas de 45 millas por hora. En base a la información que recibimos esta mañana, ráfagas de hasta 60 millas por hora son posibles en el norte de California. PG&E sigue trabajando con sus protocolos en torno a PSE, en sociedad con condados y gobiernos locales y Cal Fire. Sus esfuerzos se están avanzando en esas áreas. Protocolos de notificación mejorados del año pasado ahora se están implementando. Y fortaleciendo las sociedades, incluyendo 50 millones de dólares y más que fueron distribuidos a los distintos condados, a organizaciones sin afán de lucro. Y agencias estatales para ayudar a apoyar a las comunidades según sea necesario. Aquellas que puedan verse impactadas por protocolos de PSE. También les quiero traer las últimas noticias sobre el impacto de estos incendios arrasadores mayores. Vamos a 4,1 millón de acres calcinados. Son 14 incendios enormes que están batallando actualmente bomberos. Son unos más de 12 mil bomberos. Hace algunas semanas teníamos más de 18 mil bomberos. Ahora solo 12 mil que siguen batallando estos incendios históricos en el estado de California. Trágicamente hemos perdido 31 vidas. Esta cifra se ha mantenido bastante estable. Y siempre quiero alertar con cauleta que estas cifras de muertes y daños a estructuras se verán alterados al estar entrando a esas regiones. Algunos lugares se han visto evacuados por 30 días o más. Y al entrar otra vez a esos lugares tendremos que actualizar las cifras y las poblaciones locales podrán reconectar con familiares y amistades. Es probable que veremos un aumento en estas cifras de estructuras dañadas. Y claro, las muertes siempre nos preocupan. La semana pasada hablamos del incendio, el complejo de Glass. La semana pasada a 30% de contención. Allá cerca de los viñedos, 65 mil acres calcinados. Hoy día 95% de contención. Un progreso real, notable en la última semana. Y esto llegó afortunadamente, rápidamente, a pesar de esos fuertes vientos que llegan a esa parte del estado. Y que veremos también hacia finales de esta semana. También en el complejo de incendios de Zog se ha logrado algo de progreso. Ahora tenemos contención de 99%. En pocas horas esta tarde se podrá anunciar que la contención llegó a 100% en el incendio de Zog. Otro complejo grande de incendios, el incendio de August, que sigue activo en el estado. El más grande en la historia de California. Incendio de August con un millón de acres calcinados a 54% de contención. Hoy día está a 75% de contención en la parte del norte del complejo de August. El servicio forestal está trabajando arduamente en ese incendio. Si hay preocupación por esas condiciones de vientos que pueden impactar la parte norte de ese incendio. Para poder contenerlo. Ya que anticipamos estos vientos. El sistema meteorológico está trabajando con las otras organizaciones. Para frenar la propagación del incendio. Desplegando previamente recursos a estos lugares. Y contenerlo. Y frenar su extensión a otras partes. Y evitar que se calcinen más acres. El incendio Creek. Cerca de Fresno y Madera. Genera mucha tensión este incendio. Porque impactó un área desproporcionadamente. Debido a la sequía en el estado de California. Tuvimos sequía desde el 2011 hasta el 2017. 163 millones. Que es solo un cálculo. Y si hablamos de 160. Cerca de 163 millones de árboles secos. Que cayeron debido a estas sequías. Sin precedente. Históricas. Que resultaron en estas condiciones. Que representan un reto todavía más fuerte. En esas áreas de Fresno y Madera. Para batallar este complejo de incendios. Reitero. Trabajan con el gobierno federal. Muchos acres calcinados ahí también. 48% de contención la semana pasada. Pueden ver el número de acres quemados. En la última semana. No ha aumentado enormemente. Hemos reducido la velocidad de propagación. Pero igual es un incendio muy terco. Difícil de batallar. Estamos a 55% de contención. Poco mejor que 48% de la semana pasada. Así que como siempre. Queremos seguir siendo vigilantes. Cuidadosos. Respetando las alertas de evacuar. En relación a los incendios arrasadores. Queremos recordarles la importancia. De ser todavía más cuidadoso. En estas condiciones secas. De sequía. En que veremos que estos vientos también aumentarán. Octubre. Noviembre. Del 2017 hasta 2019. Que tuvimos incendios arrasadores muy peligrosos. Así que por favor tengan mucho cuidado. Tomen muy en serio las órdenes de evacuación. Si de hecho recibe usted alguna de esas órdenes. Es crítico. Que se proteja usted a sí mismo. A sus familiares. Durante este pico. De la temporada de incendios silvestres. Pero si se ha logrado progreso. Afortunadamente. Gracias al trabajo extraordinario de bomberos. A lo largo y ancho del estado. Y la cooperación del gobierno federal. Y otros estados. Les damos muchísimas gracias. Gracias por todo su trabajo arduo. Incluyendo ayuda mutua local. Que ha estado trabajando horas extras. Por semanas y semanas. Con poco descanso. Arriesgando sus vidas. Para proteger. No solo vidas. Sino también bienes. Y obviamente. Nuestros parques. Nacionales. Les queremos recordar la importancia. De seguir siendo vigilantes. Cuidadosos con sus acciones. Para mitigar la propagación. De no solo incendios. Arrasadores. Pero también COVID-19. Ese índice de positividad. Bajo. Es alentador. El número de muertes. Comienza a menguar. También es alentador. Y. Estamos a 60. De 69 muertes. Como promedio. De 7 a 14 días. Es el número de muertes total. Es un recordatorio sombrío. De ese promedio. Promedio. De 69 muertes. Por día. Todavía. Por COVID-19. No se dejen engañar. Que esta enfermedad. No es peligrosa. Todo lo contrario. Es. Muy peligrosa. Nunca más peligrosa. Especialmente aquellos que corren riesgo. Hemos visto las terapias y cómo se administra la enfermedad. Y sin embargo hay personas que pierden la vida. Así que ejerzan este distanciamiento físico. Usen sus mascarillas. Lávense las manos. Estamos adentrándonos a la temporada de gripa o gripe. Lávense las manos también. Y reduzcan el aglomerarse con otras personas. Mañana el doctor Ghali estará trayéndoles las últimas noticias sobre otro tipo de uso de mascarilla. Estamos hablando de las máscaras para la noche de las brujas. Mañana también el doctor Ghali les traerá últimas noticias sobre las pautas que emitimos el viernes. Para poder reducir el entremezclarse y estar con familiares y amistades afuera de su casa. Estas últimas noticias hemos estado preparándolas esta última semana. Estaremos visitando algunos de los parques del estado. Hemos continuado esas conversaciones con dueños de esos parques en buena fe. Ya sé que todo mundo quiere volver a la normalidad. Volver a trabajar y que la gente pueda volver a los parques de entretenimiento. Pero tenemos que poder hacerlo de una forma segura. Contemplando primero la salubridad. Y así seguiremos con ese trabajo arduo. Mucho de ese trabajo arduo será avanzado más tarde esta semana. Con visitas que haremos también personalmente. Y colaboración más profunda con algunos de los parques más amplios. Y también algunos de los más pequeños. Que también quieren ser reconocidos entre aquellos parques grandes. Bien conocidos en el estado. Así que eso es todo en cuanto a las últimas noticias por hoy. Y con gusto contestaré sus preguntas. Gracias, gobernador. Patrick, maravillosa pregunta. Quizá puedas regresar en un momento. Ahí estamos, sí. Teníamos una dificultad técnica, pero ahora ya la escuchamos. Quiero hacerle un par de preguntas. Ha habido casos porque ha habido estudios de tatuaje y ha habido demandas. En este sentido, nos gustaría saber qué criterios nos puede dar usted para poder volver a abrir estas salas de tatuaje. Patrick, y discúlpeme por el mal sonido. Me parece que mencionó usted algo de los salones de tatuajes y las guías, las pautas para ellos. Discúlpeme, el doctor Gally se estaba saliendo de su asiento. Es posible que él tenga algo que decir al respecto. Tal vez oyó su pregunta un poco mejor que yo. Doctor Gally, por favor. Gracias, gobernador. Gracias por esa pregunta. Me parece que era sobre salones de tatuajes. Y si estamos considerando reapertura junto con salones de belleza y peluquerías para moverlos al nivel morado. Estamos considerando eso. Estamos trabajando allegadamente con la industria y determinando si es apropiado. Esperamos hacer un anuncio sobre esto muy pronto. Gracias, doctor Gally. Su siguiente pregunta. Gracias. Buenas tardes. El Departamento de Salud Pública publicó nuevos criterios para las personas que están pasando tiempo fuera de sus casas. Estamos acercándonos a la temporada de gripe. Como decía usted y el doctor Gally, vemos que el coronavirus está aumentando en muchas áreas. Sí, en cierto sentido, me parece que respondió usted a la pregunta. Ya que está aquí el doctor Gally, puede hablarle más en detalle sobre esto. Y mañana, claro, también lo mencionará en sus últimas noticias. Doctor Gally. Sí, gracias. Una vez más por su pregunta. Al acercarnos a estos días feriados tradicionales y esperamos que la gente plantee la pregunta cómo podemos reunirnos sin riesgo con personas que tal vez no hemos visto en mucho tiempo. El propósito de estas reuniones pequeñas, las pautas que queremos emitir sobre estas reuniones pequeñas, publicado en el sitio web de Salud Pública de California, es no para decir que es buena idea o apropiado reunirse entre tres familias, pero sino decir que más de tres familias reunidas sí están aumentando su riesgo. Así que tratamos de implementar una serie de pautas que permite que la gente tenga lo que mencionamos nosotros, una infraestructura de reducción de riesgo para reducir el riesgo de la propagación de la enfermedad. Así que señalamos esto en el sitio web para dar pauta en el futuro de cómo reducir el riesgo en algunas actividades. Sabemos que muchos californianos están considerando la noche de brujas, que es el primer día feriado que viene y todas las tradiciones de reunirse en torno a eso, el Día de Acción de Gracias y los otros días feriados de Navidad. Todo esto lo vamos a surgir para apoyar a jurisdicciones locales para que emitan pautas similares para este tipo de eventos próximos. Sí, deben poder anticipar que habrá más y más informes de actualización con las pautas existentes y las nuevas. Quiero recordarle a toda la gente, como subtexto, tal vez para responder a su pregunta, que guía no representa obligatorio. Previamente, como hemos emitido guía o pautas en el pasado, hemos indicado claramente que la velocidad a la que se aplica esta pata no significa que la gente debe apresurarse a su forma original respecto a las actividades que han tenido en el pasado, incluyendo actividades modificadas. Deben seguir teniendo cuidado, pero sí estamos adentrándonos a los días feriados y también hacia el final del año en que el clima se pone más frío, que más y más gente va a querer reunirse en interiores, que puede poner su salud en riesgo al estar más cerca unos a otros físicamente y es por eso que verán ustedes más y más anuncios y pautas sobre lo que deben y no deben hacer en las próximas semanas. Gracias, dos preguntas. Si hay una manera segura para poder hacer un desfile del campeonato de los laguneros, esto no está sucediendo en un vacío y lo que estamos viendo de otros estados. Por ejemplo, Disney World se ha abierto, hay un brote importante en la Florida que está posando aquí en California y otros estados que son más liberales a nivel de abrir gimnasios, restaurantes. ¿Qué estamos aprendiendo? Es una muy buena pregunta. Tengo un equipo entero que está ocupando su tiempo no solo para obtener la respuesta a esa interrogante, sino también planteando esas mismas preguntas. Esta semana, para comprobar esto, hemos apoyado un esfuerzo para averiguar directamente, enviando a nuestro propio equipo a estos sitios, hablando de parques, para darnos una idea de lo que está ocurriendo. Por supuesto que aceptamos lo que nos quiera decir gente, pero queremos ver por nuestra cuenta la situación. Este es un ejemplo del trabajo que hacemos, compartimos información 24 horas al día, 7 días por semana, entre condados y funcionarios de salubridad de cada condado y también equipos particulares en esta colaborativa, incluyendo dos jefes de personal que comparten información constantemente de lo que ha funcionado en sus condados y lo que no ha funcionado en sus condados respecto a guía, respecto a mandatos, respecto a anuncios públicos. Así que esto es un constructo muy formal que hemos construido en esta colaborativa de la costa del occidente entre los estados del oeste. Así que seguimos buscando las mejores prácticas a lo ancho de los Estados Unidos y también por todo el mundo. Y somos californianos, tenemos nuestros propios valores, tenemos nuestra forma de abordarlo, tenemos nuestra propia disciplina y seremos tercos respecto a mantener como primera prioridad la salud de la gente. Estamos balanceando todos estos retos para poder conseguir que la gente vuelva a trabajar y lidiando con el aislamiento, tensión nerviosa de la gente, de estar aislados, volviendo a las escuelas y tenemos que lidiar con todo esto a la vez. Espero que esto le dé una buena idea del trabajo que se está realizando actualmente. En relación a los laguneros, sí, soy residente del norte de California, pero soy aficionado de los laguneros, lo digo sin titubear, sin ambigüedad. Anoche vieron ustedes en mi casa, creo que mi esposa no podrá hablar por tres, cuatro días porque perdió la voz después de tanto gritar. En ese primer cuarto del juego, se calmó ya en la segunda, el segundo cuarto del juego, cuando parecía que el resultado estaba un poco más determinado. Pero usted hizo una pregunta más importante y si hay una forma segura, sin peligro de tener el desfile victorioso para la victoria de los laguneros. Hay personas que están practicando lo que estamos predicando, el uso de mascarillas y hacer lo posible para distanciarse físicamente, para reducir, entremezclarse con otros. Si ese no es el caso, y anoche recibimos algunas de esas imágenes, es algo que obviamente nos preocupa por la transmisión posible del virus. Así que le pedimos a la gente que tengan cuidado, sean conscientes, a la vez que celebran esta victoria histórica y que celebran a uno de los jugadores de baloncesto más geniales que jamás haya vivido, LeBron James. Que tengan cuidado. Gobernador, me gustaría saber si usted ha pedido a las agencias del estado que hagan que el 5% de su personal esté presente para poder hacer un rastreo de contacto. ¿Qué se está haciendo? Sí, tendré que hacer el análisis y les daré los datos. Estamos hablando de cientos de miles de empleados, pero busque en su correo electrónico porque pronto le vamos a enviar esta información. Más tarde hoy, tal vez. No me imagino que se requiera más tiempo para reunir estos datos. ¿Qué tal, gobernador? Tengo un par de preguntas sobre los parques de tema. ¿Vislumbra usted esta separación de los parques grandes, de los pequeños y su administración? ¿Cómo va a reexaminar la apertura de Disney World? Estamos tratando de comprender mejor qué es lo que nos dicen, qué podemos leer y qué podemos averiguar nosotros por nuestra cuenta para determinar qué hace que nuestros parques sean singulares. Algo que los hace singulares es en su ubicación en torno a áreas donde hay índices de transmisión que siguen bastante estables, en algunos casos tercos, en otros casos. Pero para responder a su pregunta previa, sí, estoy muy percatado. Si tiene cualquier parque en alguna ciudad, una Rueda de la Fortuna, que ese no es un parque temático, por decir, como muchos los conocemos. Así que hay que hacer una distinción entre esos dos tipos de parque. Es una cuestión de matices. Es como tratar de implementar nuevas pautas de la nada, comenzando con todos. Hay instalaciones para conferencias, hay desfiles en algunos de estos parques. Son como pequeñas ciudades estos parques temáticos. Y personas de todo el mundo los visitan, no solo personas que son vecinos de ellos. El 5% del parque son miles y miles de personas. Un parque, si es uno de esos parques grandes o algún parque en algún muelle, una comunidad más pequeña, son centenares. Así que tenemos que considerar todo esto. Todo esto importa y todo esto requiere consideración muy matizada. Emitimos pautas, también recibimos información de la comunidad, algunos pidiendo más tiempo, algunos pidiendo más deliberación, más involucrarnos más directamente, sin intermediarios. Y eso es lo que hemos estado haciendo, que les mencioné hace un momento, que estamos haciendo nuestras propias investigaciones a lo ancho del Estado. Y no solo hacer que esto sea un ejercicio académico, quiero que la gente me hable de sus experiencias personales, porque esto va en serio. Al fin y al cabo, tal vez estemos al 2.6% de índice de positividad, pero estamos entrando a la temporada de influenza. Y también un periodo del año en que la gente más probablemente se va a aglomerar en interiores, con el frío al aire libre. Y estoy muy percatado, muy consciente de la economía y de la importancia que tenemos, particularmente padres, en ver a nuestros hijos en las escuelas. Quiero ver la reapertura de más negocios a los niños en las escuelas otra vez, pero sin peligro. Y para evitar traspiés, tenemos que crear condiciones donde evitamos aglomeraciones de grandes grupos de personas, para evitar ambientes en que uno más probablemente pueda estar en contacto con alguien expuesto al virus, tal vez una persona asintomática que haya dado positivo. Así que estoy muy sobrio sobre esta responsabilidad y la expectativa que tenemos en nuestros hombros en nuestra administración y otras administraciones a lo ancho del Estado para cuidar al público y también balancear la prioridad de reabrir con modificaciones, pero bien conscientes de las tendencias que vemos a lo ancho del país y en torno al mundo. De hecho, desde Alemania al Reino Unido, otras partes del globo terráqueo que tienen traspiés al adentrarse a estos meses del invierno. Y quiero estar seguros de que a nosotros nos salga bien. Disculpen lo alargado de la respuesta, pero sí quiero que sepan que estamos muy conscientes de los matices y si queremos responder a la vez a las preocupaciones de muchos en base a las pautas que emitimos la semana pasada en el borrador. Y les recordamos que sigan siendo vigilantes, tengan cuidado con otros al entremezclarse, al seguir adelante con sus rutinas diarias. Damos gracias una vez más a Bomberos CalAid, el sistema de ayudo mutuo combatiendo las llamas de los incendios, servicios mutuos por coordinar las autoridades policíacas en esos condados por su trabajo extraordinario para mantener la vigilancia y mitigar la propagación y transmisión de este virus. Manteniéndose sobre este curso, podremos reabrir pronto los negocios, podremos llevar a los niños a la escuela también de vuelta pronto. Así que con eso, muchísimas gracias. Espero que escuchen al Dr. Gally mañana cuando dé su informe de actualización sobre el progreso en los niveles para cada condado. Y más tarde en la semana les traeremos más noticias sobre todo, las últimas noticias sobre los índices de transmisión e índices de positividad de COVID-19. Gracias y cuídese usted. Gracias. 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 Gracias.